¡Vale, Quique! ¡Arriba! ¡Pero bajarte la escalera! ¡Pero esperas! ¡Ahora! ¡Vente a la escalera! ¡Peso! ¡Citumida! ¡78! ¡78! ¡Vaguase! Pied izquierdo, un peldaño arriba. Pied derecho... Tres peldaños arriba. Pied izquierdo aquí, derecha aquí. Y agarra las dos barras, izquierda, derecha arriba. Mantente quietito, ¿vale? Ok. Sí, me tienes que apuntar 5 centímetros nomás los pies. ¿Ahora? Ahí, quieto. Estabas, perfecto. Vamos a quitar el mosquito provisional. Otro beso era provisional. Y ahora te cuelgo la boca. No muevas los pies. Y ahora sí, juntalos los pies. Juntalos, juntalos, juntalos. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos grabando, Kike. A pasar mucho miedo, pero a pasarlo, ¿vale? Todo está ok. Con confianza, largo para adelante, ¿vale, Kike? Ok. ¡Vamos! En vac onions, venimos, Kike. ¡Vamos! 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 Quique, Kiklin, ¿qué tal? Buena, buena. Ahí están sus amigos. ¿Qué piensa el siguiente amigo que va a saltar? Y ahí vuelve, ahí vuelve Kike y nos despedimos. ¡Mira para arriba y saluda, Kike! ¡Hasta luego, chaval! ¡Ahí voy! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ya estás bajando, Kike! ¡Ya estás bajando! ¡Jajaja! Estas últimas vueltas son la hostia. Vale, mírate el ombligo. Mantente así. ¡Ay! 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 ¡Ay!